Agradecemos la presencia del señor concejal Javier Panamá, presidente de la Comisión Centro Histórico. Vamos a dialogar con el Edil sobre las edificaciones y las construcciones de este centro cuantonal por las cuales se mereció en el año 2006 el título de Jirón Patrimonio Cultural de la Nación. Javier, bienvenido. En primer lugar, el acervo de edificaciones del Cantón Jirón, reiterando que hicieron la declaratoria de patrimonio cultural, se decía que eran 182 y que posiblemente hayan disminuido desde el 2006 de esta época. Bienvenido, Javier. Gracias, Eloy. Un saludo a toda la ciudadanía jironense, especialmente a todos los que son partícipes de este noticiero. Yo quisiera, una vez más, reiterar el agradecimiento por brindarnos este espacio, que es para nosotros obligación compartir estos proyectos o los trabajos que se vienen realizando desde el GAT municipal con nuestra ciudadanía. Respondiendo a su pregunta, pues es verdad, la declaratoria de patrimonio que se dio en el 2006, existe y están catastrados los bienes patrimoniales, ¿no?, con 182, como lo manifiesta usted. Sin embargo, pues al transcurso del tiempo, se han dado reconstrucciones, se han dado quizá ya derrocamientos de algunos bienes patrimoniales. Para ello, y en necesidad de esto, pues se ha solicitado al Instituto Nacional de Patrimonio, el INPC, se le ha pedido que se haga una actualización de estos bienes, a sabiendas de que ya no tenemos los que en esa época fueron declarados como tal, ¿no? Entonces, por eso la necesidad de saber exactamente con los bienes que contamos hoy y de allí poder partir con una política de cómo debe ser lo que es con respecto a los bienes patrimoniales. Ahora, esta disminución en las casas patrimoniales obedece a varios factores. Muchos de ellos que están inmiscuidos en una acción o una actitud de los ciudadanos de que, a sabiendas de que hay una prohibición de poder remodelar o mucho peor, de derribar estas construcciones, se lo hace. Ello significa unas multas que las ciudadanas dicen, pago la multa, pero hago lo que consideran ellos que está lo más correcto. ¿Es así, Javier? Esa es la realidad, ¿no? Y es tan difícil y triste a la vez de que se den estas situaciones. Sin embargo, en esta administración hemos tratado de que se mantengan estos bienes, hemos tratado de ser lo más justos posibles, ¿no? Con el criterio técnico tenemos una ordenanza en la cual debemos regirnos. Hay ciertos parámetros que contemplar también, ¿no? Hay unas edificaciones que el deterioro, los daños, quizá el abandono, han terminado derribándose o derrocándose por sí solas. Hay otras que, pues, quizá por la desinformación o quizá ya hoy en la actualidad con las construcciones modernas y eso motivan a los propietarios a que se derriben estas y se construyan nuevas edificaciones. Sin embargo, desde la Comisión de Centro Histórico, la cual presido, no se ha otorgado ningún permiso que vaya en contra. Pero debo manifestar que es muy difícil controlar a veces, porque si bien es cierto, este bien puede haber sido declarado como bien patrimonial, pero no tenemos un detalle minucioso que diga ventanas, puertas, pasamanos. Hay muchas cosas, ¿no?, que está dentro de una edificación en la cual diga, esta madera es tal, es tallado incluso porque así debe ser para poder llevar un control. Al nosotros no disponer de toda esta información que se requiere, pues es difícil un control, es difícil decir, a ver, usted reconstruye, pero esta ventana lo mantiene así. Sí, estos canecillos deben ser de esta forma. Entonces, en ese sentido y con estas necesidades que se ha pedido una nueva actualización, pero muy detallada de todos estos, que integran, lo que hacen es ser un bien patrimonial, de todos estos detalles. Efectivamente, la semana anterior pudimos ver a una señorita que estaba haciendo fotografías y visitando algunas casas patrimoniales aquí del Cantón Girón. ¿Es ella la persona que estará haciendo esta nueva valoración? Bueno, es una de las técnicas, ¿no? Ya había conversado con ella y se está coordinando, e incluso nosotros como GAT Municipal tenemos que brindar el apoyo con una persona que a su vez es un técnico de planificación, que conoce ya del área, conoce del tema, conoce las edificaciones, entonces esta persona estará designada para el acompañamiento a este técnico que venga. Ella nos supo manifestar que estaba por esa semana y que en estos próximos días vendría otro técnico. Sin embargo, pues allí es importante recalcar a la ciudadanía, ¿no? Que nos permitan hacer esta actualización con todos los detalles, con todos los parámetros que ellos tienen para este caso. Entonces es pedirles, solicitarles que haya la accesibilidad para poder nosotros tener una información más certera de todos los bienes patrimoniales del Cantón. Ahora, pero frente a esto también queda la otra situación que manifestábamos hace un momento. Existen propietarios que simplemente derriban su vivienda a sabiendas de que no pasa nada y si algo pasa es una multa muy pequeña. Entonces no existe una sanción que sea ejemplarizadora y que evite que se continúe con el atentando contra las casas patrimoniales de Girona. Así es, ¿no? Hay situaciones que se han dado. Yo creo que nadie puede ocultar eso porque está a la vista de la ciudadanía. Sin embargo, recalco dentro de lo que nosotros, al menos como comisión, no hemos permitido sin un previo análisis, sin una previa justificación de alguna edificación que se tenga que derribar en su totalidad. Si mal no recuerdo, no se ha dado ninguna autorización de estas dentro de la comisión, pero hay algunas que nosotros cuando salimos a hacer la inspección, que es un equipo, es una comisión técnica, la cual está integrada también por un arquitecto, un técnico de la ciudadanía y uno de la, de un integrante de lo que es representante de todos los, la ciudadanía, ¿no? Entonces, nosotros allí, al ver que es un bien que de pronto, y usted debe conocer, ¿no?, algunos bienes que están totalmente ya destruidos, con ese análisis, con criterio técnico de la comisión, incluso del técnico de, de los técnicos del GAT municipal, en los que estén inmersos en esto, con ese análisis nosotros podemos permitir, si así lo amerita el caso, pero no recuerdo, no creo que lo hemos hecho, o si algo por ahí se hizo, pero no, no se debe a que simplemente nosotros otorgamos el permiso de derrocamiento de esto. Entonces, se ha hecho en base a justificaciones, si es que se ha hecho alguna pared o algo, e incluso exigiendo de ser el caso de algún cambio considerable que se dé en esta edificación, tiene que ser reconstruida, muy similar en, en forma, en diseño, e incluso los materiales que estaban siendo parte de este bien. Entonces, de esa manera, pero reitero, ¿no?, al no haber una, un, un, de pronto una motivación, un incentivo para la ciudadanía, ellos lo manifiestan, dice, esto es nada más que nos obstaculizan con las construcciones nuestras, y nosotros no, no percibimos algún beneficio. Entonces, el fin, el fin de esta actualización es para trabajar en ello. Si bien es cierto, tenemos una ordenanza, pero que no se ha aplicado como tal, no está aplicada porque incluso nos haría falta este levantamiento catastral, este nuevo inventario, para de allí partir de algo concreto y decir, a ver, tenemos estas edificaciones que serán, pues, ya los determinarán ellos, y con eso, entonces, plantearemos esta ordenanza que con ellos, con el apoyo y el asesoramiento de ellos, que así está en el oficio que nos han contestado, se hará esta ordenanza para poder motivar a la ciudadanía que son propietarios de estos bienes, porque de algún motivo, pues, no, si ellos nos ayudan a la conservación, a la preservación de estos bienes inmuebles, pues, debe haber también una motivación desde los gobiernos locales, y allá es donde apuntamos, y por eso hemos pedido con esta necesidad para que se actualicen todos los bienes patrimoniales del cantón. Bueno, y efectivamente se ha anunciado hace años de que las personas que deseen reconstruir sus bienes, que en estos casos resulta más caro que construir, en muchas de las ocasiones existe un fondo, y que a través de algún proceso con la municipalidad se puede acceder a algún tipo de ayuda para que se puedan mantener estas edificaciones. ¿Alguna vez se ha presentado algún tipo de solicitud de estas? Se ha hecho desde que iniciamos, o se creó esta comisión, conjuntamente con el técnico de planificación, se presentó un proyecto al INPC, digamos, se trabajó en esto, de que se tiene que motivar de alguna manera, con algún porcentaje, si va a reconstruir, pues, decir, bueno, de pronto el GAT municipal o las instancias que haya, aportará con esto para poder preservar. Sin embargo, no se ha dado, ha habido algunos acercamientos, pero queremos partir al menos de algo básico, en lo que sí nosotros podemos garantizar esto, porque no es fácil, dentro de las instancias donde uno acude, de que se tenga todo este apoyo, a veces, pues, hay situaciones que ellos están trabajando ya en otros cantones o en otros lugares, y el nuestro todavía no llega a ese apoyo. Entonces, para ello, dentro de la ordenanza reza, y por eso queremos hacer esta actualización, dice, los bienes patrimoniales que estén preservados, que estén conservados, tendrán un descuento del 50% del predio durante cinco años. Sin embargo, como es conocimiento, reitero, de todos, no se ha venido aplicando así. No se ha aplicado porque no tenemos incluso un dato certero de los bienes patrimoniales. También existe una motivación donde se dice que los bienes que sean reconstruidos, donde se utilice, o se haya invertido del 30% o más del avalúo catastral, serán merecedores de la exoneración total de su predio durante cinco años. Entonces, con eso nosotros sí podemos partir y garantizar a la ciudadanía que al menos esta motivación del GAT municipal, ya se pudiera, se debe hacer, se debe hacer, pero partiendo, como le digo, con una base de datos concreta y certera de estos bienes. ¿Para cuándo se espera tener esta base de datos? Junio y julio, bueno, junio que ya estamos por terminar, y julio, al decir de ellos, de los técnicos del INPC, estaríamos concluyendo con todo este levantamiento de las fichas que se están realizando, para de allí, inmediatamente, realizaremos o elaboraremos la ordenanza y para su aplicabilidad que esperamos sea pues lo más pronto posible. Ahora hay varios inmuebles también que están abandonados, el tiempo se está encargando de derribarlos, esto, ¿qué se planifica hacer o qué se ha pensado en estas edificaciones? Bueno, allí viene la sensibilidad, allí viene el lado humano porque es difícil decir, a ver, usted es propietario porque a veces hay personas que no tienen los recursos como para reconstruir, adquirieron estos bienes o quizá fueron de alguna manera, bueno, heredados o algo y están allí, pero no tienen quizá el recurso para poder hacer la reconstrucción y ya lo mencionaba usted antes, ¿no? A veces la reconstrucción de un bien y de estas características es mucho más costoso que construir una nueva que ahora con la modernidad, con los materiales de esto pues se hace mucho más rápido, se hace más fácil, entonces todo esto hay que sensibilizar, vamos a trabajar de una manera muy coordinada con los técnicos, los concejales, la comisión para poder llegar a la gente, poder llegar a los propietarios de estos bienes, de ser el caso así que estén abandonados, de alguna manera pedirles que reconstruyan esto y nosotros también como comisión pues no, brindar el apoyo, el asesoramiento con nuestros técnicos que eso sí lo podemos hacer para que ellos puedan o se motiven a reconstruir estos bienes y no dejar pues no al abandono y que simplemente se deterioren y terminen por sí solos ya en el suelo. Ahora hay otras construcciones, está bien de que se han desarrollado en el centro cantonal y asumimos que debe ser con el permiso municipal en las cuales ya no guardan una normativa en cuanto a construcciones, no sé si es que existen los respectivos permisos o también se lo hace y luego también se paga una multa. Hay construcciones, hay construcciones que ellos pues tienen todos los tienen todos los permisos, el técnico presenta de tal manera que está pues dentro del GAT municipal y dentro de lo que es la jefatura de planificación urbana y rural pues se otorga el permiso debido a que presenta y en las condiciones que debe ser aceptado. Sin embargo estas alteraciones se dan luego, se dan luego el técnico presenta pues el arquitecto ingeniero a su vez presenta y luego simplemente dentro ya del trabajo en sí se van quizá alterando. Por tal motivo también nosotros las últimas resoluciones que hemos emitido desde la comisión hemos realizado de una manera mucho más estricta si cabe el término donde se pide garantías donde se va a tener que firmar una acta un convenio con ciertas garantías incluso estamos hablando de de algo de lo que son en este caso es dinero lo que está allí como garantías entonces son recursos allí que esto de cierta manera garantizará a que como se presente el proyecto a como se aprueba así se tendrá que al final ver el resultado entonces de esta manera nosotros también iremos controlando que estas edificaciones y todas estas nuevas construcciones se vayan dando como tal porque no es que el municipio otorga los permisos de tal manera que está todo en desarmonía de las demás construcciones se entrega los permisos de en una forma coordinada en una forma aplicable al ambiente que está donde esté esta construcción sin embargo hay estas alteraciones que incluso a veces no son no se notan que están quizá dentro de la edificación entonces para ello es que nosotros hemos tomado y hemos resuelto desde la comisión y los últimos permisos que se otorgaron que dentro de la comisión vale recalcar también que dentro de la comisión no todos los proyectos de construcción se dan la mayoría de ellos al no estar dentro de lo que es de los bienes patrimoniales catalogados como tal simplemente pasan por la planificación urbana y rural no por la comisión la comisión analiza simplemente los casos que están inventariados como tal entonces eso sí es bueno recalcar que no todos los proyectos de vivienda pasan por la comisión ya para concluir con este tema con la actualización de las casas patrimoniales entonces se tendrá otra perspectiva y otra forma ya de mantener el patrimonio cultural de Giron así es esa es la intención es el objetivo de esto es saber con exactitud quiénes son quiénes son los propietarios de estos bienes cuántos son y con ellos poder incluso tener una socialización acercamientos con ellos y explicarles de los beneficios que pueden tener ellos al conservar estos bienes y también será pues es una ley en la que tenemos que tenemos que regirnos al ser estos bienes catalogados así entonces pero siempre siempre mediante el diálogo mediante la sensibilización ante la gente eso es lo que queremos hacer y para ello estamos trabajando en esta actualización y Gracias por ver el video.